Ah, galería de tiros. Sí, déjame experimentar esto. A ver como yo lo... Que ya lo hicieron. Sí, señor. Ok. ¿No te parece? Si lo haces bien, haré que valga la pena. Cachaches y chucherías. En fin, que te diviertas. Vamos a ver, Yuko. Si siempre usas la misma arma, te quedarás sin munición a menudo, amigo. 1A, 1C. Compito listo. Vámonos, compito listo. 3, 2, 1. Adelante. Ay, de momento. Uy. Ay, el caquito. Yo con el mando no tengo mucha puntería. Lago fantástico. ¡Fuego amigo, forastero! Me temo que tendré que penalizarlo. Vamos a penalizarme a mi parés. Mierda. Rápido. Si lo hago con el teclado y el mouse, puedo mejorar más. Vamos a hacerlo con el teclado y mouse. A ver que tal. Vamos acá. Mola. Los objetivos no están a... 3, 2, 1. Adelante. Adelante. Eso es. Recarga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. 227, reto 1 a 5. Ah, que es eso? Me puse ahí. No, con el fusillo se me... No. Picha de planta. Sin hacer, sin hacer, ¿cómo lo voy a hacer? No, con el trono. Venga el otro, venga el otro, venga el otro. Un solo falle. Rango A. Yo diría que te hemos subestimado, amigo. Eh, copete, quitola, vamos. Tres, dos, uno, adelante. Oh, pero qué malo, qué malo, loco. No, 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 no. No, 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 no. Es que te hablo en mi ganave. No puede ser. No puede ser. Este es rango medio, ¿no? Uh, rango, pues. le está bien